Está bueno que vino mucha gente a apoyarnos y siempre es bueno hacerse fuerte en tu casa, en tu cancha, es importante y sabiendo también que veníamos de Pará de Contas a Lorenzo, entonces fue un combo muy importante para el equipo. Sí, los terceros sets nos están complicando la existencia hace bastante tiempo, no es normal, es algo muy regular que tenemos que aprender a llevar adelante y a modificarlo, es algo que tenemos que sacar adelante, que aprender de que esto no puede pasar, porque en cuarto se jugó muy bien, pero hay veces que uno sigue con esa mala racha y no está bueno. Sí, mañana en Villadora sabemos que ahora está con un 2-2 en un Tyre con San Lorenzo, eso es positivo por varias cosas, porque reparten puntos por un lado y también porque vienen un poco más cansadas que nosotras, pero bueno, nada, siempre cada partido es cada partido, hay que ir punto a punto y hay que lucharlo porque todos los partidos son importantes y son difíciles, así que hay que jugarlo y bueno, vamos a salir con todo para tratar de sacar todos los puntos.